Estás viendo la revista de Jimena. Fiestas y eventos. Fiestas y eventos. Me calmo con malicias tuyas. No creo en los metales. De los amores lo entiendo y del dolor. Fui el primero pescador. No soy bello como duele el esmero. Como duele el esmero. Como duele el esmero. Como duele el esmero. Que vas a dormir conmigo, díselo. Dime a tu padre que ha dormido conmigo. Este no va a ti que cantar, ¿a ver cómo es? Dime a tu padre que ha dormido conmigo. Que no te ha tocado un perro por encima del ombligo. Dime a tu padre que ha dormido conmigo. Dime a tu padre que ha dormido conmigo. Dime a tu padre que ha dormido conmigo. Y es una lástima que no comprendas que mi tiempo es una lápida. Donde no caben crucifijos ni perros. Donde Dios es una deuda que se paga con lo justo. Y es una lástima. Y tus palabras van cayendo como lágrimas. Y es el señor que nos observa despistados. Lo que no sé es conjugar el sabor de tus labios. Con el rebusto amargo de esta separación. Nos encontramos con Manu Clavijo. Uno de los artistas que ha colaborado en el evento Solidario por Perú. Cuéntanos Manu, ¿cómo fue la idea de organizar este gran evento? Pues bueno, ahora con las redes sociales que va todo muy rápido. Y nos conocemos todos ahí por internet. Pues Miriam se puso en contacto conmigo. Y me planteó la idea. Yo miré mi agenda, vi que tenía libre el día. Y dije, vamos, para adelante. Estas cosas siempre apetece mucho aprovechar que uno hace cosas. Para poder cantar y poder conocer gente nueva también. Y que las canciones vayan por otros caminos. Que no sea solo el reconocimiento de uno. Y que la carrera de uno que parece que lo hace siempre para uno. Sino también poder dar algo a los demás. Manu, cuéntanos un poco el estilo de música que tú haces. Pues yo hago canciones con guitarra. En el género, pues no lo sé. Supongo que es un poco canción de autor. Pero bueno, dentro de la canción de autor hago un poco todos los estilos. Pues es una cosa muy personal. ¿Cómo podemos contactarte para poder ver tu música, escuchar, ver tus vídeos? Pues en YouTube. Tengo un canal de YouTube. Manu Clavijo. Pues ahí están todos los vídeos. Y por Facebook también. Así que ahí estamos. Entonces, entonces, tendré que conformarme con la medalla de bronce. Tú me diste un 10 y yo fui y te puse un 11. Entonces, entonces, tendré que conformarme con la medalla de bronce. Tú me diste un 10 y yo fui y te puse un 11. Entonces. Nos encontramos con otro de los artistas que ha colaborado en el evento Solidario por Perú. Julio Hernández. Cuéntanos, ¿de dónde eres? Yo soy cubano. Nací en La Habana. ¿Cómo fue la iniciativa para que participes en este evento? La verdad es que yo tengo que agradecer muchísimo a Miriam Quiñones, que fue la que nos convocó a todos para participar acá. Nos pareció primero una idea interesante. La idea de la solidaridad con el pueblo de Perú. Porque al fin y al cabo todos somos como más parte de nuestra América. Y además, participar con Miriam, que es una persona tan talentosa de una gente, que tiene además un don especial que atrae a las personas. Y como músico y cantante es una persona excepcional. Pues eso nos terminó convenciendo a casi todos. Cuéntanos, ¿qué tipo de música haces? ¿Qué género haces? Yo soy cubano. Yo pertenezco a lo que se llama el Movimiento de la Nueva Trova, a lo que se llama el Movimiento de la Nueva Trova. Pero dentro del Movimiento de la Nueva Trova me encanta todo lo que es la música tradicional y todo lo que es la música tradicional bailable de Cuba. Con lo cual hay una mezcla entre música de canta de autor o música de autor y música popular. Bueno, pues seguro que quieren saber cómo contactan contigo, dónde te ven. Bien, 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 perfecto. Pues mira, el punto más cercano es Facebook, porque no estamos cerca. Entonces en Facebook tenéis que buscar una palabra que por suerte la he podido colar, que es el negrosexual. Buscáis eso y me encontráis a mí, Julio Hernández, en Facebook. Luego, si queréis visitar la página web mía, es juliohernández.net Y luego los domingos suelo estar en Música por la Voluntad, que es un encuentro de creadores que se hace en Lavapiés sobre las 7 y media de la tarde. Nos encontramos con Claudio H., uno de los artistas que ha colaborado en el evento Solidario por Perú. Cuéntanos, Claudio, ¿cómo fue esta iniciativa? ¿Cómo fue que crearon este evento? Bueno, esto fue una idea de Miriam. Yo no formé parte de la organización, sencillamente Miriam contó conmigo para que participe en esto. Yo estoy muy orgulloso de poder formar parte de esta historia. Y eso es todo, solo he venido a cantar y a poner mi granito de arena para que podamos conseguir lo que se pueda. Eso es todo. Hablándonos un poco sobre tu trayectoria, sobre el tipo de música que tú haces. Bueno, mi trayectoria es sencilla. Yo soy músico, soy compositor y me dedico a esto. Lo que hago es mestizar ritmos folclóricos latinoamericanos con riggish, funky jazz y, bueno, poco más. Para toda esta gente que nos está mirando, ¿cómo pueden contactar contigo? ¿Cómo pueden saber un poco más de tu música? A través de las redes sociales. En Facebook es Soy Claudio H. el mismísimo. Y eso es todo. Y luego en internet estamos por ahí dando vueltas. Mi música está colgada en Spotify y en YouTube y en más plataformas de estas grandes. Nos encontramos con algunas de las personas que han disfrutado del evento solidario por Perú en el Café Libertad 8. ¿Nos pueden dar una opinión? ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido este evento? Muy emotivo me ha llegado al corazón. Sí, realmente ha sido un lindo show, un lindo espectáculo y qué bueno que nos ayudemos entre latinoamericanos, ¿no? Hay golpes en la vida, tan fuertes, yo lo sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resabla de todos los sufridos se posara en el alma, yo lo sé. Nos encontramos con Miriam Quiñones, la organizadora del evento solidario por Perú en el Café Libertad 8 en Madrid. Hola Miriam, cuéntanos un poco cómo nació la idea de hacer este concierto. Hola Jimena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, yo estuve no hace mucho en Lima y justo fue en los días en que se dio el momento más fuerte del fenómeno del niño. Al poco tiempo volví para Madrid y desde que llegué venía pensando en qué podía hacer para ayudar al menos en algo a tanta gente que ahora está tan necesitada por allá. Y bueno, yo soy cantante, lo que yo sé hacer es cantar, así que decidí ofrecer un concierto. Empecé a buscar un posible lugar, la fecha y afortunadamente fueron apareciendo cómplices que me ayudaron a encontrar este maravilloso espacio que es Libertad 8, otros cantautores amigos que se sumaron, como vieron esta noche. Así que así fue como se fue gestando este concierto que afortunadamente ha salido súper bien. Cuéntanos, ¿cuáles fueron los artistas que participaron en el concierto? Esta noche he tenido el lujo de contar con invitados como Manu Clavijo, Claudio H. y Julio Hernández, en lo que se ha dado, casi sin pensarlo, como un encuentro iberoamericano, ¿no? Porque además, bueno, se sumaron también sobre la marcha Valentín Nueda y José Miguel Noriega, que son de acá de España. Manu y Claudio son argentinos, Julio es cubano, yo peruana, así que se dio un encuentro musical y de hermandad latinoamericana hermoso. Bueno, cuéntanos un poco de ti, tu trayectoria, ¿cómo, desde dónde nació Miriam? Bueno, yo soy limeña, aunque ya me considero ciudadana del mundo, porque la verdad es que he viajado muchísimo y he vivido también en otros países, aparte de Perú. Y llevo ya un tiempo en esto, en este camino musical, llevo ya algunos años como intérprete de canción de autor, básicamente, ¿no? Yo interpreto canciones de diversos autores de muchos países iberoamericanos, de diferentes generaciones, algunos ya muy reconocidos, otros quizá no tanto, autores nuevos, siempre estoy en la búsqueda de nuevos compositores, de nuevas canciones para incorporar al repertorio, y la verdad es que yo voy descubriendo cada día talento por todos lados. Ahora que estoy acá en Madrid, estoy descubriendo la movida de cantautores por acá, que es, bueno, impresionante. Bueno, ya viste los chicos que estuvieron esta noche, lo buenos que son, y como ellos hay muchos más que están por toda la ciudad. Y un poco ese es el camino que yo ahora estoy haciendo, ¿no? Estoy acá en Madrid intentando establecer nueva base por acá y descubriendo un poco la movida, y la verdad es que estoy maravillada. ¿Tus próximos proyectos, conciertos, todo lo que nos puedas contar? Estamos organizando un poco la agenda de los meses que vienen. En julio voy a ir a un evento de industrias culturales en Tenerife. Luego estoy invitada a participar en diferentes conciertos de amigos, cantautores que he ido conociendo por aquí. Yo tengo un poco la idea como de irme insertando de a pocos, ¿no? En el ambiente madrileño en el que soy nueva completamente, acá es como empezar de vuelta, así que ya tendrán noticias mías para un poco más adelante de algún concierto un poquito más grande que quiero preparar, pero todo con tiempo. Creo que ahora no tendría mucho sentido preparar un concierto en un espacio muy grande cuando todavía quizá no tengo la capacidad de convocatoria necesaria, ¿no? Así que estoy como de a poquitos conociendo, descubriendo, haciéndome descubrir también por la gente por acá, y afortunadamente la respuesta está siendo estupenda, así que yo creo que vienen tiempos muy lindos. ¿Cómo podemos saber de ti? ¿Dónde podemos contactar tus redes? Bueno, yo tengo página web, miriamquinones.com, quinones sin ñ, con n nomás, quinones.com, estoy en Facebook, hay muchos videos en YouTube, lo más fácil es que pongan Miriam Quiñones en Google, y van a aparecer todas las redes, la página web, videos, y todo lo que puedan querer ver para conocer un poquito mejor mi trabajo. Bueno, de parte de la revista de Jimena, te deseamos muchísimo éxito en Madrid, y puedes contar con nosotros siempre. Muchísimas gracias, Jimena. Muchas gracias por acompañarnos en este evento, y por tu buena disposición. Muchas gracias. Bueno, este ha sido el evento Solidario por Perú en el Café Libertad. Continuamos con más en la revista de Jimena. La revista de Jimena.